Ey, 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 desde Guatemala escuchas Intro Total Music Discoteque Cumbia, cumbia Escuchas a El Residente Ever DJ El Crack Evolution Estilo en Producciones Esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en millón Aún parece ser que nadie tiene solución Un poco más y el que vendrá ha de venir Y los problemas de este mundo ocultarán Dolor y llanto no habrá más ya Porque el Señor nos llenará Volverá, volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Te redimió No quiero oír mi corazón Quiero oír mi corazón Quiero oír mi corazón Pero no y atrás nuevamente Quiero oír mi corazón Quiero oír mi corazón Allí va a ser La casa de oración se siente el gozo La casa de oración se siente el gozo Algo un día nos iremos para el cielo A gozar allá con el Señor La casa de oración se siente el gozo La casa de oración se siente el gozo Algo un día nos iremos para el cielo Algo un día nos iremos para el cielo Cada vez que yo vengo al altar Yo platico con mi salvador Me contesta con toda verdad Hay poder en Jesús mi Señor Cada vez que yo vengo al altar Yo platico con mi salvador Me contesta con toda verdad Hay poder en Jesús mi Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Entra total Music Discuter Innovando tu sistema auditivo Cristo Cristo, Cristo, Cristo viene ya Cristo, 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 Cristo viene ya A llevar su iglesia a Jerusalén A llevar su iglesia a Jerusalén Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor A la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá no habrá dolor A la nueva Jerusalén Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Cambia Lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu, Señor Lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu, Señor Bautízame con tu espíritu, bautízame con tu espíritu, bautízame con tu espíritu, Señor Bautízame con tu Espíritu Bautízame con tu Espíritu Bautízame con tu Espíritu Señor Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo Desde el trono de los cielos Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Fuego, fuego, cae del cielo, fuego divino que está quemando Fuego, fuego, cae del cielo, fuego divino que está quemando Y así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Intro total, music discoteque, innovando tu sistema autónomo Ever DJ, el crack evolution Contra el señor, aunque ya todo parezca perdido Aunque su corazón haya herido Aunque de Cristo, aunque de Cristo, Él no fallará Confía en el señor, aunque la gente te juzgue y señale Aunque las fuerzas un día te falle Si te encuentras solo, o tal vez enfermo Dios contigo está Confía en el señor Que Dios llama a su nombre, que llamó a abandono Conocer Dios del hombre, su principio y su final No es sorprendido Dios, lo que te está pasando hoy No veas por favor, que Dios te abandone Aprende la lección, sigue con teatro en el señor Confía en el señor Como elías, allá en el desierto Como José, cuando estaba en Egipto Allá estaba Cristo, allá estaba Cristo No le abandonó Confía en el señor Como la nieve, con valor y firmeza Jamás olvides sus grandes promesas Estar derribado, no es estar destruido Dios contigo está Confía en el señor Que Dios llama a su nombre, que llamó a abandono Conocer Dios del hombre, su principio y su final No ha sorprendido a Dios, lo que te está pasando hoy No creas por favor, que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el señor Confía en el señor Que Dios llama a su nombre, que Dios te abandonó Conocer Dios del hombre, su principio y su final No ha sorprendido a Dios, lo que te está pasando hoy No creas por favor, que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el señor Estaba un hombre ciego en el camino Nadie le tenía compasión Vivía como un pobre vagabundo Cargando sus miserias y dolor Buscaba amor y nadie se lo daba Era muy triste su condición De pronto Cristo pasó por el pueblo Y entonces aquel ciego exclamó Jesús, hijo de Dios, tengo compasión De mí, haz el milagro para que yo pueda Ven, quiero mirar La luz de un nuevo amanecer Yo sé que puedes, mi señor, respóndeme Entonces el señor muy compasivo Los ojos de aquel ciego él abrió Y va a suceder una nueva esperanza Y todos sus pecados perdonó Amigo, si te sientes confundido Y vives sin saber por qué vivir Te grito que conozcas a mi Cristo Y entonces tú también podrás decir Gracias te doy, señor, por tu divino amor Eres mi luz, mi paz, eres mi inspiración Contigo alegre siempre por la vida Cumbia Me guía él con cuanto amor Me guía siempre mi señor En todo tiempo puedo ver Con cuanto amor me guía él Me guía él, me guía él Con cuanto amor me guía él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor En el abismo del dolor O donde el tenso brilla el sol En dulce paz En dulce paz o en lucha cruel Con gran bondad me guía él Me guía él, me guía él Con cuanto amor me guía él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Ah, ah, ah A, ah, ah A, ah, ah, ah La cruz levantada yo vi Por un hombre pendiendo de sí Que moría macera por mí Para darme una vida feliz Ese hombre se llama Jesús Que es el hijo bendito de Dios Que moría por darme la luz De un glorioso y eterno perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Cuán feliz, cuán feliz es la historia! Que resuena en la cristiandad De la noche en que trajo victoria El gran príncipe y rey de la paz Alabemos de todas naciones A Jesús nuestro Rey Salvador A ese niño llamado el Cristo Con su sangre nos dio redención Intro Total Music Discotec Innovando tu sistema auditivo A Dios mi alma invadida de mi Dios Que en el calvario sucumbió El Salvador Mi alma y divina gracia Dios, amor, perdón y paz Me lío del pecado Ahí me liberó El Salvador ¡Cumbia! 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 Si en la tierra sufro por causa del Señor Sé que ahí en el cielo tendré mi galardón Cristo ha prometido a los suyos reír Y pagar con gracia Y pagar con gracia a quien le sea fiel En el día del rapto yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con él para la gloria Por toda la eternidad Escuchas a El Residente Ever DJ El Crack Evolution Estilo en Producciones Cumbia Cuando leo en la Biblia como Dios creó al mundo Pienso en lo maravilloso de esta magia creación Y comparo la belleza y colorido con que Dios lo formó Creo ríos cristalinos con sus bellas cataratas La inmensidad del mal Con su puro y en paz La expansión del cielo hermoso con su luna y su sol Y soselcas pintorescas saturadas de animales Bellos bosques refrescantes Que animan la existencia Majestuosas cordilleras Lindas aves que se mostran en los mundos Tantas obras que Dios hizo pero la más importante es la creación del hombre Pues lo hizo con un fin que le adoro últimamente Por los siglos de los siglos Amén Pero el hombre engañado se ha creído que es capaz De formar su propio mundo Y se olvida que hay un ser que vivida sus acciones Y que un día también lo buscarán Y soselcas pintorescas saturadas de animales Bellos bosques refrescantes Que animan la existencia Majestuosas cordilleras Lindas aves que se posan en los montes Búscame en Facebook Como EverTJ El Crack Evolution Yeah